...por Alfa, por la gordofobia de Alfa, por las actitudes de Alfa. Es más, pidió la expulsión de Gran Hermano. Hace siempre lo mismo. Bueno, hablemos de Alfa. Bueno, hablemos de Alfa. Eh, a ver... Alfa no es un personaje fácil. No sé si en su vida es así. Yo lo que sí, me doy cuenta que televisivamente es un tipo que divide aguas. Claro. Es decir, cuando vos te pones de una vereda, te polarizás y tenés una cuestión dividida, enfrente vas a tener... Y Alfa, en este caso, tiene una cuestión de cuatro puntos de diferencia entre lo que él midió y lo que justamente su opositor medía del otro lado. Ahora, también no tiene que ver con una cuestión generacional de los choques en la casa con los chicos, porque él tiene 60 años y los chicos tienen 22, 23. Y abro el debate acá con nuestros compañeros. Yo creo que a los más jóvenes, te digo porque mi hijo es de esa edad, les llamaba la atención. ¿En qué sentido? Que un muchacho grande como Alfa diga las cosas que decía. ¿Era positivo o negativo? Les llamaba la atención. Viste que hoy lo que buscan venderle también mucho a los jóvenes es cosas que llamen la atención, que se consuman. Él, desde la manera de vestir, porque uno no está habitualmente acostumbrado a ver a alguien con pañuelos, con la banderita. Ahí lo ve, con la banderita. La banderita, camperas de cuero. Llamaba la atención, no sé si bien o mal, llamaba la atención. Ahora, sin embargo, entró otro muchacho que era el que le hacían bullying. Ariel, gracias. Que también era más o menos de la franjetaria de Alfa, suponente que tendría 10 años menos, pero para los chicos, los adolescentes que pueden consumir Gran Hermano, que igual lo consume todo el mundo Gran Hermano, digo, también sería llamativo como Alfa, y no resultó así. Lo que llamó la atención era justamente el bullying que le hacía Alfa a alguien también muy cercano a alguien. Bueno, porque era más bocón. Sí, utilizaba esos términos también a veces despectivos, que los adolescentes consumen, porque en las redes de los chicos hay mucha discriminación, ¿eh? Sí, y sin embargo, hacía cosas, hablando de los chicos, que son muy, o sea, de lo cual los chicos son muy detractores, como por ejemplo el tema del dedo en la boca. Ojo a las chicas, las adolescentes son como muy felices. El dedo en la boca, Camila, uno de los personajes. Bueno, pero si les parece, vamos a un informe de por qué Alfa termina siendo expulsado de la casa de Gran Hermano. Dale. Alfa, el personaje más polémico afuera de Gran Hermano. ¿Quién se va de la casa más famosa del mundo? ¡Es Alfa! Los perucas. Los peronistas. Cecilia Moró celebró la salida de Alfa de la casa de Gran Hermano. Los peronistas. Finalmente, Alfa, el participante más polémico de Gran Hermano, fue expulsado de la casa. Y con él también se fueron su permanente discriminación, racismo, bullying y violencia. A mí no me ponen los puntos nadie, menos vos. Yo te los pongo. En todo caso, si yo lo hago así, me ponen los puntos ella y no vos. Habiendo siete mujeres por cada hombre, voy a buscar un gorila para acostarme. Pero hay que estar loco, hay que estar degenerado de la cabeza. Hoy en la noche, tú te llevas vestida y te dormís en la dormida, tú vas a dormir en la noche. Mañana en los ojos te voy a dormir. A ver, sacate la ropa, sacate la ropa. El gordo entró pensando que a mí me aplastaba. Los nenes con las nenas, las nenas con los nenes, punto. Va llena, inmunda. Le va a cagar agua a todos. Tranquilo, Alpita. No te hacen sentir incómoda estas demostraciones de afecto de él. No, porque siento como que va todo con chiste a eso. Bueno, yo no más pienso que sea así. Se piensa que yo tengo 20 años. Si me llego a tocar las cosas, le agarro la ropa, se la prendo a fuego. Si bien, hace rato que venía sostenido por el voto de una teleplatea que no veía con malos ojos su desempeño dentro del reality, parece que esta vez primó el sentido común y pusieron a Alfa y su ego en el lugar que merecía. Yo soy bien machito, nací machito, voy a morir machito. Aunque haya salido y vuelto a entrar, seguiría siendo el mismo. Y soy troglodista y vivo así, voy a morir así. Ahí está, dijiste, no, Favale, troglodita y voy a morir así. Es fiel representante de un sector de su generación, de un sector, porque no hay que generalizar, pero es un fiel representante y autodefinido. Bastante desagradable. Nací troglodista y así voy a morir. Y tal vez para generar ese contraste lo pusieron en la casa. Por eso la diferencia da. Y bueno, si vos no generás el debate, la confrontación, la polarización que te da justamente la confrontación dura, donde se exponen, digamos, los perfiles básicos de cualquier persona. Y es que... No, no, televisivamente, si es todo placentero, está todo fenómeno, se aburriendo. Ahora vamos a ver cómo queda la casa. Él lleva la casa, chicos, hasta una manera de vestir que ya no se usa. Exacto. Porque no se usa. Yo le tuve que explicar a mi hijo que ese pañuelo lo usaba alguien que se llamaba Leonardo Fabio, que no sabe quién es. Entonces, él lleva costumbre, la campera esa rockera que usa él. Yo lo veía tipo motoquero. Motoquero, roquera. Y el shanky. Los pañuelos en las muñecas. Ya no se usa eso. Entonces, los pibes lo ven como un personaje cómico, gracioso. Un tipo que lo usaba en los fierros, que de determinada clase social, que se maneja también en San Isidro, y termina culpando un poco su salida a esto que yo decía, a los peronistas, que en realidad no tenía nada que ver. Lo absurdo. Lo que pasa es que él escucha el ruido ese. Era una protesta del SAT, del sindicato de televisión. Escuchaba los bombos y la asociación. Ah, son los perucas, son los perucas. En realidad era una protesta del SAT que la viene llevando adelante hace rato. Fantástico. Es que hasta que no se conoció, todos los medios tiraban, son los peronistas que fueron a... Pero para él, ¿cómo sabe? Discúlpenme, ¿él tiene acceso a lo que es el... ¿Él escucha los ruidos? No, porque a veces se grita. ¿Cómo? Porque a veces se grita, ¿por qué le gritan respecto al peronismo? No, pero cuando él se iba, escucha bombos y gritos, y él dice, son los peronistas. Pero... No sabe qué estaba pasando. El tipo alucinará que es realmente famoso afuera, o creará que es mucho más famoso. Lo que pasa es que entró en una pica con una exdiputada peronista. Él sabe cuál es su posición. O sea, era muy marcada la diferencia. Él sabe cuál es su posición. Y sabe que su posición al opinar es antiperonista. Por eso él sabe lo que está pasando afuera y lo intuye. Sabe que no va a contar con el apoyo del peronismo por las cosas que dice y hace, ¿no? Claro. Por eso cuando escuchó los bombos dijo, vinieron a manifestar. Además, cuando iba sobreviviendo sobre sus dichos y sus actos, dijo, estoy fuerte. En determinado momento te das cuenta. Si sobrevivo a esto, me voy a dar cuenta que voy a estar bien consolidado para ir a la batalla final. Sí, y también, de alguna manera, culpa de los peronistas porque lo que lo termina expulsando de la casa fue la pelea que mantuvo con Romina. Claro. Con Romina, claro. Exactamente. Se pelea con Romina y a partir de ahí lo expulsan de la casa. Dale, Carlitos. No, yo lo que miraba un poco atónito... Venía al barro, Carlitos. Animatio pilado. Y la computadora. Ya traen computadora. Para todas cosas que te diferencian de nosotros. Así que viejo, metete al barro, dale. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque este muchacho que se la pasaba homofóbico, gordofóbico, también esto, decir, echarle la culpa a los peronistas, ponerse en un lugar que en realidad me parece que es el que él anhela, de que lo miren, que lo señalen, pero nada de esto. Recién estaba chequeando por qué es que es tan querido o que hace ruido entre los más jóvenes. Me contesta a gente que ve el programa. Lo odiamos, pero no podemos dejar de mirarlo. Claro, viste, es eso. Llama la atención. Es lo que yo... No podés dejar de mirarlo. ¿Quién carpa más, Batman o el pingüino o el guasón? No, el guasón. Bueno, siempre compras al villano. El villano, cuando tenés un buen actor que lo escenifica, no tenés con qué darle. Está por sobre el héroe. Esa es la verdad. Y necesitás un tipo de esto.